Muy buenas, ¿cómo están? Yo soy Eddie, él es Ricky y hoy estamos en una nueva reacción en 3F Plays. Vamos a continuar con Kimetsu no Shaiba, viene avanzando mucho la serie, cada vez se está poniendo mejor y quedamos en que Tanjiro quiere defender a su hermana del cabeza de Jabali, así que se venía la pelea, vamos a ver qué onda con esta pelea, hoy vamos a estar reaccionando a los capítulos 14 y 15, les dejo las redes sociales acá abajo para que nos sigan comunicando todo lo que quieran informarnos o decirnos abajo en la caja de comentarios buenas redes sociales. También está el link de Mercado Pago por si alguno quiere donarnos y sin más, obviamente ahora sí vamos a reaccionar a Kimetsu no Shaiba. Se viene la pelea, se viene la pelea, vamos. Ahí está, ahí está. Ahí está. ¡Qué buena piña le metió! ¡Qué genio! ¡Qué buena piña le metió de una! Sí, así está sacado Tanjiro, vamos carajo, defendiendo a la hermana y a Zenitsu. No tiene que ir a una pelea a mano limpia. Vamos, Tanjiro, peleá, peleá. Si quieres pelear, hay que pelear. Ya fue. No te vas a poder escapar, así que no te queda otra que pelear, vamos. Dije, no le importa el dolor a este tipo, está re loco. Vamos, Tanjiro, no te duermas, vamos carajo. Vamos, vamos, Tanjiro. Despertate, vamos carajo. Despertate, vamos. Dale, 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 vamos. Ahí está. Tiene un ego impresionante. Oh, ¿qué hace? Deforme. Cabezazo, cabezazo, cabezazo. Un buen cabezazo le metió. ¿Qué onda? ¿Quién es? No, no, pensé que era alguien conocido, pero no. Ahí está, ahí le agarró todos los... Todo el dolor, le cayó, le cayó la ficha. Quedó duro. Ahí está, la costilla rota y el cráneo roto, hizo su efecto. No, qué pasa. Muy cabeza dura. Ah, está entrenándole la frente Para que no le duela más los golpes No la ves Está loco este tipo Está loco Uy, llega el cuervo loco Más misiones Si uno lo va a acompañar Con la excusa de que tienen que terminar la pelea Y ahí sí forma parte del grupo El típico enemigo Que termina no siendo enemigo Y se une al grupo Pobre pibe Lo tiene agarrado desde el Dos o tres capítulos atrás Ahí está, pife No jode más Uh, pero ahora por ahí Se despierta a todo modo asesino No Ah, ese era el que tenía la sangre especial que quieren los demonios Que equivale a cien humanos Compachiro Kamaboko Están todos demente en esta serie, por Dios Esto huele mal Esto huele mal Esto huele muy mal Este le chupa todo un huevo El rubio se preocupa de más Ah, sí, está lleno, está ahí Está lleno, está ahí Dos costillas Dos costillas, tres costillas, cuatro costillas No Están todos locos Están todos locos, están todos chifrados Están todos modos ¡Suscríbete al canal! 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 No No, ese no sobrevive ni en pedo Bueno, otro masacrado más de la serie Arañas Ah, no lo mató, está siendo como cebo O no O lo mató a todos Con todos colgados Ah, que son más de uno Bueno, esos son tres, así que Es normal que puedan ser más de uno los enemigos Buena, esa toma en 3D Uh, está lleno de teloranía por todos lados Esto para los agonofóbicos es una pesadilla Está sacado, está 10 mandaron Y ahora lo mandan a estos dos solos O va a 3 porque el rubio también está El rubio tiene que sacar su lado asesino Tiene que sacar su lado John Wick Que se le sale la chispa Y empieza a matar a todos Uh, se dio vuelta Me mata como todos los otros personajes que no son importantes Están todos vestidos exactamente igual Y ninguno tiene el tipo de personalidad De ser vestido con una ropa especial Ahora todos ellos Están todos vestidos con ropas especiales Uy, pobre, ¿qué le pasó? Uh, apareció Giyu Giyu Y esta no tengo idea quién es ¿Por qué este abono? La verdad le dan un cuervo y tiene un pajarito Giyu 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 bien, un tarado. Uh, es otro de ellos, está todo manipulado. Va a haber una masacre acá me parece. Lo dije justo antes de que aparezcan todos. Son todos marionetas. Como dice Ricky, el equipo marioneta de Attack on Titan. Este tipo es un boludo. Buena. Impresionante esta barita. Y esta debe ser de los 12 de Michael Jackson. No, qué asco. Está loca esta. Encima ya anda araña, no? Está loca. Hay que prender el fuego todo. Hay que prender el fuego el bokeh, hay que prender el fuego todo. Uy, ahora hay que grabar un gran grande. La familia de las arañas. Mmm. Buen diseño que tiene este personaje. Es una de las manos. 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 Mira el jabalí. No sabía que tenía ese poder. Buena el jabalí. Buena el jabalí. Excelente. Excelente. Uh, hay como un loco. Hay como un loco. Tan rechapa este tipo. Tan rechapa. Y ahí termina. Bueno, ahí terminaron los capítulos. Están muy buenos. El primero fue más y poco media. Pero ya en el segundo sí avanzaron un poco. Están metidos en una nueva misión. En medio de un bosque con demonios arácnidos. Que parecen bastante jodidos. Y según los altos mandos. Dijeron que eran de los 12 de Michael Jackson. Así que acá sí se las van a ver complicadas. Pero bueno, están los dos. Y está robio ahí que está yendo. Así que vamos a ver cómo evoluciona toda esta parte que se está poniendo interesante. Quiero llegar al capítulo 19 y 20 para ver qué es lo que pasa. Y bueno, vamos a continuar para terminar la temporada. Si quieren comunicarse con nosotros. Tienen abajo en la caja de comentarios. O las redes sociales que están ahora en pantalla. Todo lo que quieran. Dejamos sus opiniones. Todo es bienvenido. Estén atentos que la semana que viene se viene un videito de Ricky espectacular. Nosotros nos vemos la semana que viene. El domingo como siempre. Espero que les haya gustado. Y nos vemos cuando nos tengamos problemas. Se los quiere. Chau chau.